Hay nuestros lejos de aquí Donde nadie mire ni siquiera pueda ir Aunque no me vea sigo estando en ti En lo más profundo exactamente allí No me eches de menos que nada te detenga Mírame posando en una estrella Quema esa foto guardada en la cartera Detesto mi rostro, no insistas en entenderla Las prendas a mi closet debes devolverlas Las cartas de mi diario, no quiero que leas Ya ves debajo del tapete, siento los nervios que tú sientes Si dices que no, yo sé que mientes Del cuarto cortina cierra, ni pies en el patio en tierra Cuando salgas, no dejes la puerta abierta Del cuarto cortina cierra, ni pies en el patio en tierra Cuando salgas, no dejes la puerta abierta 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 Gracias por ver el video.